Vale, aquí, 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 ya le rompimos la... ¡Oh! ¡Jejeje! Bienvenidos con los amigos y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, estamos aquí en el Pepe de la semana Estamos con la compañerita Jolly Que, bueno, es este... Lila Y bueno, con ello vamos a hacer lo que es el Pepe Vamos a ver qué tal nos va Por ahí creo que hay un sub, ¿eh? Este, vi que un tipo puso mi nick Este... Vamos Vamos, 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 vamos a ver La compañerita Pepea bien, ahorita ya estuvimos Pepeando Y si Pepea, Pepea bien ¡Uy! Vale Este Texture Pack está bueno La verdad me gusta bastante Cómo tiene los ítems Uy, por ahí iba a sacar la review del Texture Pack de Note Que lo hizo, este, el... No sé si es Hell, pero ya es moderador, este, Kamikaze De MinLC Que la verdad está... Uy, 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 que morimos, que morimos Que morimos Viva México, cabrón Sí, viva, viva México Yo también soy mexicano, ¿no? Estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo Eh... Compañerito No, no vi bien su nick Pero... Pero sí, sí que... Sí que lo alcanzamos a... A percibir Ahí un poco Este... Creo que es de... De Acor Oh, rayos, rayos, rayos Me agarro ahí como que en combo Vámonos, vámonos, vámonos Eh... Bien atrás, bien atrás Vamos Veanme Bueno, de hecho no Iba a decir Me sorprende encontrarme aquí sus Pero no, o sea De hecho luego me... Me llegó a encontrar bastante gente de... De LCE por aquí Entonces, este... Sí, no, no es algo raro encontrar Pero... De hecho es de los primeros, este... Uy, 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 uy De los primeros, este... Servidores, este... Ya debe de estar por el pierde Sí Y su... Su casco de la compañerita Eh... 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 Vale De los primeros servidores premium Donde me encuentro, eh... Gente, así, suscriptores Este... Porque en otro... En otro que... En otro que... En otro servidor Sí ya había encontrado así A lo mejor un... Un jugador o dos Pero no... No era así tanto Eh... Vale Vamos a hacer el cambio del... Del set Y... Rápidamente Porque, vean Ya se le estaban rompiendo las... A la compañerita Entonces, así ya tenemos un pelín más de ventaja Porque ya no nos tenemos que estar preocupando Porque... Ah, se nos rompió el casco Ah, se nos rompieron las botas Ah, se nos rompió esto Entonces, así sí Si vemos que el PvP sí está un poco parejo Este... Sí es hacer este... Eso Porque... Si... Si el otro tipo te... Te va... Te va ganando en el PvP No... No es muy recomendable Pero... ¡Uy! ¡A nada! ¡Oh! ¡A nada! ¡A nada! ¡A un hit! Estuvimos a un hit de... De ganarle ¡Ah! ¡Qué asco! Por poco O sea, nada más porque se alejó un poquito De más la... La... La compañerita Pero... Por poco Le... Le ganamos O sea, estuvo Muy cerca Muy cerca De... De que fuera Este... De... De ganarle ¿Vale? Vamos a... A ver Por aquí Vean, ahorita ya Como les digo Sacas un poquito más de... De ventaja Al ponerte el... El set Así completo Porque Ya no... Este... Ya no te preocupas Como ella Ahorita ¡Uy! ¡Uy! Lo que creo que sí se... Se cambió ella Fue este... La pechera y así Pero bueno Como digo En ese aspecto Pierdes uno que otro segundo En lo que podrías dar un... ¡Uy! Ahí me... Me está agarrando mucho combo ¿Eh? Podría... Este... Darte un hit Y... Vean Ahí ya se le rompió otra vez el casco Entonces ya Este... Este duelo lo tenemos ganado Más que nada Por la armadura ¿No? Porque tenemos más este... Más armadura que... Que ella Más protección Entonces Eh... Tenemos Poco más de... De protección Mis... Mis espadas le bajan más Que... Que los que ella me da Entonces ahorita Supongo que también Ya es lo que se le da De estar por romper Antes de ser las... Las botas También sus... Sus botas ya... Ya deben de... De ripear Este... Vale Eh... 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 Vamos... 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 Todavía a mí me sobra El otro casco Entonces este... Está... Está bastante... Bastante bien Supongo que este casco Ya me lo... Me lo va a romper Pero... Eh... Uy... Me lo rompió Me rompió el casco Me rompió el casco Vamos... Y nos ponemos el otro casco Porque este... Sí, sí, sí Tenemos... Vamos a aprovechar la... La ventaja que tenemos Del otro casco Que vean Ya está por romperse Va... Uf... Genial Porque si no... Si no le rompió las... Las botillas Ya me... Estaba... 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 Muerto Ya estaba recuperándose La compañita Ya estaba sacando un buen PvP Pero es que eso es lo... Lo... Lo malo De que... Uy... ¡No! 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 ¡Lol! ¡Lol! Me... Me fijé tanto... Me fijé tanto en su... En su... ¡Ah! Me fijé tanto en su... En su... En su vida de ella Que nunca me fijé en la mía ¡Wow! O sea... No, 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 no No me fijé tanto en... En cómo... En cómo iba yo de... De vida Este... Que ya se me estaba acabando la noche Me... Me hubiera concentrado Un poco más en ese... En ese aspecto Y... Y hubiera... Hubiera... Muerto... Ah, vale Ya, ya este... Ya... Vale, ya... Vamos a esperar a que se tome la... La pot y todo Porque... Bueno, vale La... Primero sí Nada más es como que la presentación Ya... Segundo Y si se da un tercero Este... Ya son PvP's bien Vale, vamos a... A ver... En este ya vamos a... A concentrarnos un pelín más Porque... Sí, estuvo... O sea, ese PvP Lo teníamos casi casi ganado Y todo por... Por andar este... Bosteando... Uy... Que no me comí la noche O por qué me está bajando tanta vida Eh... Como digo, ese PvP Lo teníamos ganado Más que nada por la armadura Y... 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 Y lo perdimos de una forma muy tonta Eh... O sea... Y de hecho Suele... Suele llegar a pasar Que en un PvP se te pasa ese... Ese aspecto de... De tu... De la vida tuya Y que... Ves... Ves más la del... La del otro... Otro jugador Que... Que la tuya Y... ¡Pum! Ripeas Vale... Vamos a... Hacer la compañerita Vamos... Vean eso... Esos... Cuando llegas a meter así un combo de unos 4 hits Es lo que te llega a dar un poco más de ventaja Eh... No tanto en... En vida Sino en la armadura Más que nada Porque... Pues vida tienes... Tienes 61 notches 64 O sea... Tienes un stack... Tienes un stack de notches Entonces no... No es como que... Por vida pares Sino que más bien es por la armadura ¿No? Lo que... Lo que hace que pierdas Que no te fijes O que no... No te fijes cuando... Cuando ya tienes poca vida Eso es lo que hace que... Que pierdas un poquito Vean... Harta su... Su casco ya debe estar... Ya se le rompió su... Su casco de ella Mmm... Vamos... Y todavía no se... No se coloca el otro No se coloca el otro Uh... Yo creo que se está esperando a... Más que nada a rompernos el... Bueno, no, no... No creo que estuviera esperando a rompernos el nuestro... ¡Uy! Vale, nada más nos... ¡Uy! Tres hits, eh Estuvo bien, estuvo bien ahí Yo no sé que nada más nos iba a dar uno Pero... Yo no tengo mucho... Mucho aim que digamos En el... Ya cuando levantas a alguien O sea, cuando... Le pegas... Y ya está en el aire Como que se me va el lime, eh Se me va... Se me va bastante el lime Eso sí... Sí... Sí, en eso sí Tengo que... Tengo que mejorar bastante Y bueno, vamos a... A ver si... ¡Uy! 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 Vale, aquí, aquí, aquí... Ya le rompimos la... ¡Uy! ¡Jejeje! No se fijó de... De subida Vean... Eso es lo que pasa Luego no te fijas Y... Alguna parte De este Y bueno, vamos a... Al último PvP Que ya para desempatar Se podría decir Y bueno, este... Este sería el último PvP Vamos a... A ver quién... Quién sale ganador de aquí O sea, vamos Uno versus uno Digo, uno versus uno Vamos uno... Uno a uno Con este ya... Este... Sacaremos el... El desempate Vamos... No se... No se comió un notch No se comió un notch Ah, vamos a dejar Sí, porque... Así que... Así que chiste tendría, ¿no? Sí, y de hecho Me ha pasado Creo que en un... En un video Contra Vegetta Go Me pasó Que no... No comí notch Y... Y me mató, ¿eh? Y o sea, lo peor fue Que ni siquiera Se esperó el compañerito O sea, dijo Bueno, vamos a... Vamos a esperar Un poco Este... No, o sea Se salió directamente así Ahorita Yo creo que cuando El set lo tengamos ¡Uy! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! Me... Me plantó ahí ¡Qué buen combo! Me... Me... Me plantó ahí Este... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos También, también podemos También podemos Este... ¡Uf! Vamos, vamos Eh... Bueno, se... Se espera la compañerita Vamos a cambiar el set Más que nada Para que nos dure un pelín más Ya si se nos llega a romper Nos ponemos el otro Y ya con eso No tendríamos problema O sea... Vamos, vamos Vean, vean ahí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito combo! Este... Casi no me salen Casi no Pero cuando salen Es... Es... Es bonito Este... Vamos Vamos Bien, 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 bien Por aquí Vamos a ver Y bueno Si quieren que PvP Con alguien en específico Así que ustedes me digan Ah, oye PvP con tal persona No sé Con un moderador de... De LC Este... O PvP con tal jugador Dicen que es muy bueno Este... Y no sé qué Eh... PvParé con esas personas Trataré de hablar Y PvParé con ellos Y siempre y cuando Pues obviamente Ellos... Ellos quieran, ¿no? O sea Si... Si ellos no... No quieren No se da La oportunidad Pues no... No se podrá hacer, ¿no? Eh... Vaya Ya se le rompió el casco Ya se le rompieron las botas Atentos Porque otra se le va a romper el... El pantalón Y... Eh... La pechera, eh La pecherilla La pecherilla Vean Ya se le rompió el... El pantalón Vamos a... A por la pechera Que es la que dura un poco más Y acaba de comer Noche Por si se le rompe la... La pechera Uy A nosotros ya se nos está acabando la vida Bien, 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 bien Vamos 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 bastante bien Vean A ella ya Obviamente Nosotros cambiamos De sed Entonces Eh... Muerto No, no, no Se alcanzó a poner la pechera Que mal, que mal, que mal, que mal Y vamos Y vamos Bien Llevamos O sea Prácticamente es como si tuviéramos un set todavía Porque Bueno, no un set todavía Sino Un set entero Podría decir Juntas Y juntamos La vida de este set Y del Del otro Este Vamos Vamos bien, eh Vamos Ahí vamos bien Tenemos casi Un set completo Como les digo Vamos Bastante bien Vamos Creo que Hasta podría decir que un poquito mejor En cuestión del set Que la compañera Nosotros todavía no Todavía no No se nos rompe nada Está gastado Está gastadillo el set Pero no se rompe nada Uf De repente Como que Como que Como que Se enoja Y empieza Empieza a golpear Vean 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 Aquí nosotros todavía tenemos casco Ella ya no tiene casco Y Pronto no tendrá botas Pronto Tampoco pantalón Si es que acaso llega A A sobrevivir Uy Se me rompió el casco Uf Bien Vamos a ponernos casco Y Vamos a ver Porque No me No me di cuenta de eso De que el casco ya estaba Bastante tocado Pum Se le rompieron botas Y Vamos de vida Bueno Vamos a A comer igual Porque No quiero No quiero que me pase Lo de hace rato Que Ah La verdad que si Si fue bastante Trágico eso De que Morir por Una 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 equivocación Uy 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 Cuidado Cuidado Creo que me rompió las botas Si Si verdad Si Pum Me rompió también las botas Vean A pesar de que Me va Me va haciendo Algo de daño No es tanto Como el que yo le puedo hacer Cuando le pego Y Este Si ya la compañerita Esta Esta mas que muerta Osea Tenemos el set Este Ella tiene Prácticamente Que Dar Dos Uy 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 No 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 Uf A nada De que nos volviera A matar por la misma tontería Y Uy Uy Bien bien GG Compañera Y bueno amigos Este ha sido el Pueve de la semana Ah no Este ha sido el video de hoy Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós